Mientras la ministra secretaria general de gobierno reitera su defensa al presidente Sebastián Piñera tras las acusaciones de la concertación que se indican al mandatario como interventor en las elecciones de la NFP el senador demócrata Cristiano Andrés Saldívar afirma que Bombaer se caracteriza por ser demasiado frontal y buscar el conflicto Cada vez que habla el ministro secretario general de gobierno es una persona que más bien busca la guerra Hay que buscar el entendimiento, el acuerdo, parece ya un poco salida de la juventud hiteleriana En tanto la ministra vocera de gobierno insiste en su férrea defensa al presidente y no da pie atrás a los dichos de la semana pasada ya que asegura que la acusación de la concertación es grave, sobre todo considerando que no se han presentado pruebas contundentes que justifiquen cuestionar públicamente al mandatario Algunos parlamentarios de oposición exigieron que el gobierno rectifique los dichos en su contra ante el uso de términos como canallescos y miserables al referirse a las acusaciones mientras se ha deslizado la posibilidad de que en el Senado también se rechacen los fondos destinados al ministerio de Bombaer tal como ocurrió en la Cámara Baja